Con solo un beso me dijiste todo Me diste la vida, en tus caricias viví mi fantasía En tu mirada vi que eras mía, en ti yo vivía Lo que tus labios no digan, lo que tu cuerpo te pida Dímelo en un beso, cuéntame el secreto de tu amor No te ocultes nada y déjate llevar por mi corazón No hay nada como despertar contigo Dormir a tu lado, amándote día y noche sin medida Revelame el misterio escondido Si lo has decidido, no necesitas palabras Para decir que me amas Dímelo en un beso, cuéntame el secreto de tu amor No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón Y déjate si te borro, no hay nadie más que tú y yo Tu cuerpo pide calor Dame tus labios y dale refugio a mi amor Dímelo en un beso, cuéntame el secreto de tu amor No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón Dímelo en un beso, cuéntame el secreto de tu amor No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón No me ocultes nada y déjate llevar por mi corazón Corazón, 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 corazón Dímelo en un beso, dímelo en un beso ¡Suscríbete al canal!